Soy Licha Verde, soy profesora y crea al Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona y soy cosmóloga, hago cosmología y astrofísica. La cosmología es el estudio de la origen, la estructura y la evolución del universo entero. A las escalas más grandes que podemos imaginar. Yo ya sé que parece un poco asombroso y aterrador y es verdad, porque si lo pensamos, ningún otro animal en la Tierra se piensa de dónde venimos, a dónde vamos, qué es el universo. Y nosotros somos parte del universo mismo, entonces hay una parte de un sistema que se hace pregunta sobre el sistema entero. Yo creo que es muy bonito y además se puede hacer esto de manera científica, usando el método científico, cosa que es bastante reciente en la historia de la humanidad. Antes la cosmología era más en el ámbito o bien de la filosofía o bien de la religión. La cosmología moderna se ha desarrollado en el último siglo, prácticamente. Al principio del siglo, hasta los años 20, no estaba muy clara la diferencia entre galaxia y el universo entero. Si la galaxia era el universo o si el universo tenía más de una galaxia. Y hoy sabemos que hay millones de galaxias en el universo. Hemos ido muy, muy lejos. Al día de hoy tenemos un modelo que con muy pocos parámetros, parámetros son cantidades que tienen valores y que explican de manera un poco simplificada, pero realista y acurada y precisa, cómo funciona nuestro universo. Es un modelo un poco raro que puede aparecer, que tienes todavía preguntas a responder, pero que tiene profundas conexiones con la física fundamental, la física moderna, la que justamente se desarrolló al principio del siglo pasado. Hoy en día hemos llegado en cosmología a tener este modelo cosmológico estándar, un poco para hacer el paralelo con el modelo estándar de la física de partícula. Este modelo funciona muy bien, pero se queda como un modelo. Y hay mucha diferencia entre describir algo, un proceso, lo que vemos, y entender. Entonces este modelo nos hace como un puente entre describir y entender, pero todavía hay cosas que no entendimos. ¿Qué es que no entendimos? Bueno, hay muchas preguntas abiertas. No entendimos qué es la materia oscura. Sabemos que la mayoría de lo que es materia en el universo no brilla. Hay indicaciones que hay más cosas que se portan como materia, pero no es una materia hecha de moléculas y de átomos como tú y yo. Hay materia oscura. Y lo que sabemos es que esta materia oscura no interacciona o interacciona de manera muy, muy débil con la materia normal o con el electromagnetismo. Interacciona con la gravedad. Y si esto parece raro, vaya y más, porque el 70 y pico por ciento de lo que hace el universo no es ni materia. Es otra cosa que no se porta como materia. Y esta cosa, bueno, no sabemos muy bien lo que es. La llamamos energía del vacío, constante cosmológica, pero no sabemos muy bien lo que es. Y estas son dos preguntas muy importantes, pero además de estas preguntas muy importantes, también uno se puede preguntar, bueno, me has dicho que la cosmología es no solamente la composición y la estructura y la evolución del universo, pero también su origen. Bueno, y cómo empezó todo. Y ahí no podemos verlo directamente, pero queremos usar el método científico para poderlo estudiar de manera indirecta. Entonces, tenemos indicaciones, tenemos teoría, tenemos modelos, pero más de uno y nos gustaría ser un poquito más preciso. Entonces, por eso se necesitan más observaciones y más investigación. Los próximos años van a llegar datos de grandes cartografiados de galaxias. Esto significa la posición, no solamente en el plano del cielo, que es un poco lo más fácil, pero la posición tridimensional de muchos millones de galaxias. Y con las estadísticas, con las propiedades estadísticas de las distribuciones de estas galaxias, los cosmólogos quieren abordar exactamente la pregunta abierta, que es la energía oscura, y también, si es posible, que es la materia oscura, y también la gravedad, es efectivamente la gravedad de Einstein a estas escalas tan grandes, o es un poco distinta. Hemos testeado la gravedad como gravedad de Einstein en escala del sistema solar, pero aquí estamos extrapolando muchos orden de magnitud en distancias. Y estos resultados van a salir dentro de pocos años, así que luego habrá que interpretarlo y etc. Así que yo creo que algo interesante saldrá. Exactamente que saldrá es muy difícil decirlo. Gracias. Gracias. Gracias.